Buen día de lunes a todos. Espero que hayáis pasado un fin de semana maravilloso. Bueno, ha estado complicadillo, pero bueno, habréis comido migas, eso seguro. Hoy traemos un montón de información, además yo creo que es muy relevante la primera. En este caso, don Juan José Coury, ginecólogo, director de Roquetas Fib, nos va a hablar sobre el cáncer de cuello de útero. Cifras muy alarmantes, pero todo tiene solución en sus manos. Bueno, después Alejandra Nicolaescu nos va a traer distintos tratamientos que tienen en NUA, que nos van a dejar como un poquito boquiabiertos. Ya sabéis, NUA siempre a la última, última tecnología. Y por último, hoy vamos a terminar el programa hablando de cosas muy positivas, como lo es la psicología positiva, que nada tiene que ver con el pensamiento positivo. Hoy María José Padilla nos lo va a explicar, nos lo va a explicar muy clarito para que lo entendamos. Y dicho esto, bueno, pues bienvenidos. Gracias por estar ahí y volvemos en NADA con don Juan José Coury. Hasta ahora. Buenas tardes. Buenas tardes, María. Nuestro ginecólogo de cabecera, don Juan José Coury, hoy tenemos un tema peliagudo, pero que bueno, que por lo que estábamos comentando tú y yo en el previo, tampoco es tanto tan alarmante. A ver, es alarmante, pero tampoco hay que... No, pillándolo a tiempo. Pillándolo a tiempo como todo, ¿no? A ver, vamos a hablar, yo creo que en principio del papiloma humano, que es el causante, ¿no?, del cáncer de cuello de útero. Las cifras son alarmantes, bueno, el papiloma humano es una enfermedad de la piel. De la mucosa. Y de las mucosas. De las mucosas. ¿De qué prevalencia global podríamos estar hablando, tanto en mujeres como en hombres? Sí. Normalmente el virus, cualquier ser humano que empieza a tener relaciones sexuales, está expuesto a contraer el virus, la infección por el virus. Se supone, en la edad de la mujer, a 13, 14 años, hoy día cada vez se avanza más. Sí, madre mía. Y los hombres más o menos lo mismo, 14, 15 años. Entonces, por eso, de allí la vacuna que se recomienda ponerla, normalmente antes era la 14 años, ahora se ha adelantado hasta los 12 años. Sí, bueno, a la vacuna pasaremos ahora, pero yo quería que me hablases de... La prevalencia, si la gente que está infectada por el virus, normalmente depende de la franja de edad. Por ejemplo, a los 18 años, el 26% están infectados. ¿El 26% de las mujeres? Efectivamente, efectivamente. El 26% de las mujeres de 18 años están infectadas. A los 19 años, el 30%. Entre 2021, el 29%. Entre 22 y 25% ya tenemos el 29% de las mujeres con el virus. O sea, todas en una edad... Claro, la edad sexualmente activa, digamos. ¿Por qué sucede eso? Porque ya tienen más de una pareja, han cambiado de partner, han cambiado de pareja sexual y muchas veces porque no ponen medio. ¿Protección, quieres decir? Efectivamente. Y puesto que no hay síntomas para que diga, este hombre está infectado o esta mujer está infectada, no siempre hay síntomas, pero claro, no toman medida para prevenir ulteriores infecciones, posteriores infecciones a otro miembro, digamos, o a otra pareja. Entonces, de allí, el insistir en la prevención. La prevención, que es protección. Efectivamente. Y al tema que queríamos que vamos a pasar ahora, que es el más importante. O sea, en líneas generales y a nivel global, el 12% de las mujeres... Efectivamente, 12, 14% de las mujeres suelen tenerlo. Suelen tener cáncer de peño de... Suelen tener el virus. No, cáncer no. El virus del papiloma. Están infectadas, digamos. Están infectadas por el virus. Por el virus. Por el virus. Luego, ¿este virus puede derivar en...? Efectivamente. Este virus, normalmente, una vez que se pilla, digamos, que se contagia con el virus, si uno no se da cuenta, y si vamos a dejarlo, digamos, su evolución natural, a lo mejor a los 15 años, a los 15 años, en un porcentaje muy bajo, podría llevar al cáncer de cuello de útero. Es decir, de cada 100 mujeres que estén infectadas por el virus, más del 95% eliminan el virus del cuerpo. Cuanto más jóvenes, cuanto más jóvenes se contagien, más posibilidad se tiene de eliminar el virus del cuerpo. ¿Por qué? Porque esto está relacionado con el sistema inmune. Cuanto más joven uno, más fuerte tiene el sistema inmune. Con la edad, con el envejecimiento, el sistema inmune se debilita. Y no tiene fuerza para, digamos, echar, expulsar el virus del cuerpo. Por eso, aquellas mujeres que han contagiado el virus con edad más temprana, tienen más posibilidades de no llegar a cáncer de cuello de útero y a eliminarlo del cuerpo. De forma natural. Efectivamente. Y una vez llegamos al cáncer de cuello de útero, es decir, una vez ya que evidentemente esto... Ah, por cierto, tenemos un vídeo, me gustaría enseñártelo. No, eso es una fotografía. Teníamos un vídeo que me gustaría que lo viésemos con el doctor para que nos lo pueda ir comentando, que precisamente es sobre esto, sobre prevención, síntomas, sintomatología. Este es. Sí. Los distintos signos del cáncer. Bueno, este es lo del papiloma que ya hemos hablado. Este es el virus del papiloma que se nos queda a nosotros en la piel, ¿no? Se queda en la sangre. Se va en la sangre y de aquí ya se acantona, digamos, en la mucosa del cuello del útero, de la vagina, de la vulva y en el hombre, en el pene, en el ano y todo eso también. Ajá, y bueno, ya sabemos que es. Y un orofaringe también, en la zona bucal, orofaringe, toda esta cosa. Bueno, ya sabemos que es una enfermedad de transmisión sexual. Y las siete señales importantes que no debemos ignorar. Cuéntanos sobre estas que van a ir saliendo una detrás de otra. Si una mujer sangra fuera de su regla, es un síntoma. Si una mujer, por ejemplo, está en la menopausia y sangra, también esto tiene que llamarle la atención, porque es normal. O si sangra durante las relaciones sexuales, durante el coito, una coitorragia lo llamamos. Si tiene dolor inexplicable en la pelve, en el pubis, y no hay síntoma ecográfico, lo que hemos dicho es sangrar después del coito también. Y si tiene mucho flujo fuera de lo normal. Es decir, que no es normal que tenga esto y de repente empieza a tener mezclado con sangre o no mezclado con sangre. Ya, 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 ya. Entonces, entre todas estas, a ver, no tenemos que alarmar tampoco, ¿no? No. Lo que os he dicho, que un porcentaje muy pequeño de las mujeres infectadas por el virus llegarán a cáncer de cuello y de útero, ¿vale? Lo normal que no lleguen. Mira, aquí tenemos las distintas etapas, si nos podemos quedar en esta foto sería genial para poder hablar de las distintas etapas de cáncer de útero. La primera etapa, que es la... Claro, esto ya son cánceres, ya son el primero B, entonces ya está en el cuello, ya ha afectado el cuello, ya se es operable o no operable, y a partir de allí ya no solamente tiene que hacer operación, tiene que ser quimioterapia, radioterapia, y hasta el 1A, 1B en principio son operables, la primera línea de tratamiento es quirúrgica, pero una vez que pase esto, ya sobrepasa el cuello del útero, llega hacia el útero para arriba, a los órganos que están vecinos de esto, entonces ya el panorama es sombrillo, el panorama es sombrillo. Entonces, lo más importante de todo es la detección precoz. Bueno, primero, la precaución, es decir, utilizar preservativos. Sí, y la prevención primaria que es la vacuna, la vacunación. Hoy día sabemos que en la sala social vacunan a todas las niñas de 12 años, lo han rebajado antes de ser de 14, ahora son de 12 años, porque las relaciones sexuales empiezan antes, entonces a los 12 años hay que llevar a todas las niñas a vacunar a cada una a su centro de salud, que eso no le cuesta nada, son dos dosis y ya está. En fuera de España también están vacunando a los niños, a la misma edad también, está vacunando a todos, en Australia, por ejemplo, en España todavía no está de moda, pero si uno quiere puede pagar y puede también vacunarlo, compra la vacuna y lo vacuna. No olvidemos que en los hombres, si las mujeres a nivel global era un 14%, en los hombres es un veintitantos por ciento. También, lo malo es que los hombres no tienen síntomas, hay pocos síntomas, es decir, hasta que ya tengan la cosa más avanzada. Por ejemplo, tenemos que distinguir entre los tipos del papeloma, tiene casi 100 tipos de esto. Está el tipo 6 y 11, que son responsables de las verrugas, que son los que más se ven. Pero luego hay muchos, por ejemplo, el 16 y el 18 son responsables del cáncer de cuello útero, entre otros, pero estos son los más comunes, 16 y 18. Entonces, si nosotros hacemos una citología, esta es la previsión secundaria, digamos, si hacemos una citología a todas las mujeres que mantienen relaciones, allí empiezan a salir lesiones premalignas, no cáncer. Va a ser una lesión que está afectada por el virus. Entonces, automáticamente, se hace un estudio a ver qué tipo. Si es el tipo de bajo riesgo, de bajo riesgo que no provoca cáncer, entonces, bueno, tranquilidad, se hace un estudio y control. Pero si es el tipo, por ejemplo, que está infectada por el tipo que sí produce cáncer, entonces ya se completa más el estudio, se hace un tema complementario, biopsia, todo esto, para ver hasta dónde llega la profundidad de la lesión, hasta dónde llega. Y según esto, se hará el tratamiento correspondiente. Ya, ya, o sea que tenemos que estar tranquilos, es decir, que no queremos alarmar a nadie, ni alertar a nadie, si la prevención, es decir, protegerse, la utilización de los preservativos, tanto ellas como ellos. No protege el 100%, pero la gran mayoría protege, porcentaje. Mejor que no llevar nada, sí que es. Efectivamente, efectivamente, para no hacer una cadena, digamos, de uno a otro. Pero lo más importante es que hoy día no es aceptable que no estén las niñas vacunadas antes de mantener relaciones. Si ya han mantenido relaciones, si esto, se pueden vacunar, no pasa nada. No pasa nada. Inclusive, aquellas mujeres que ya tienen el virus dentro, también se benefician de la vacuna. ¿Por qué? Porque primero van a, para, digamos, inmunizarla contra el resto de los tipos de virus. Y de otra manera, para que no vuelvan a coger este virus, el que han cogido, para que no tenga más episodios, para que no se repita. Este virus, me imagino, evidentemente, que puede impedir la maternidad. Este virus, ahora están saliendo publicaciones, estudios, estoy diciendo, tanto en el hombre como en la mujer, que altera la calidad del semen, por ejemplo. Y en la mujer, dice, claro, también altera la estructura, las secreciones, todo, y también eso, en su, también, digamos, altera también la subida, que es el ascenso de los espermatozoides hacia la trompa. Que se altera el flujo y todo eso. Entonces, los espermatozoides no tienen la capacidad de atravesar el filtro, digamos, el tapón mocoso para subir hacia la trompa. Que también pueden afectar. Puede afectar a la maternidad. Pero bueno, ya hemos dicho que si lo cogemos a tiempo. Cogiendo a tiempo, no voy a decir, de cada 100 mujeres que han contagiado el virus, se han contagiado por el virus, el 95% o más lo van a eliminar de forma espontánea, de forma natural. Si es que no va a dejar ninguna secuela. A lo mejor, durante un año, dos años, le va saliendo en la citología que tiene el virus, pero luego ya automáticamente lo eliminan. El 95%. Hay un porcentaje pequeño, el 5% que avanzan un poquito más. Pero para que llegue a un cáncer, tarda más de 15 años. Y esto no es de la noche a la mañana, tiene un cáncer. Hemos dicho que tiene primero lesiones premalignas, precancerosas, que de un año a otro va pasando. La historia, digamos, de la evolución así natural. Pero con los medios que hemos dicho, la medida que hemos dicho, entre el preservativo, la vacunación, los controles, la citología, etcétera, entonces vamos cortándole el camino al cáncer, sí, para que no lleguen al cáncer. Para que no lleguen. Y poder eliminarlo definitivamente. Efectivamente. Bueno, Juan José, yo creo que nos ha quedado clarísimo. Es decir, no hay nada que no tenga solución. Y sobre todo, lo más importante es prevenir. prevenir y que las mujeres no se abandonen, que no se dejen. Es decir, por muchas cosas que tengan que hacer, que tienen la familia sobre todo. Hace poco, por ejemplo, hemos visto una paciente, pobre, diga, lleva 20 años sin ir al ginecólogo, porque tenía problemas familiares, tenía que ayudar a un hijo, y cuando llegaba era demasiado tarde. Era demasiado tarde. ¿Vale? Entonces, estos casos, hoy día, no deberíamos de verlos. Es decir, que la mujer tiene que ir, si no, todos los años, cada dos años, ir a hacer una citología. Y hoy día, es muy fácil, lo hace su médico y de familia, en todos los centros de salud, están obligados a hacerle a la mujer una citología, cada dos años, tres años, si son normales, salen normales, dos seguidas, con un año de diferencia, salen normales, a partir de ahí, cada dos, tres años, se puede hacer. Tampoco hace falta todos los años. Y así se previene llegar al cáncer de coeducto. Desde luego, una pregunta, si es una mujer la que se ha contagiado del virus, lo transmite perfectamente. Es decir, que lo podemos transmitir, tanto un hombre como una mujer. Lo transmite al hombre, a su partner sexual, lo puede transmitir, y a lo mejor, de una relación, o puede ser relaciones repetidas. Es decir, cuanto más, normalmente, en las mujeres jóvenes, tarda más, pero a las mujeres más mayores, basta con un contacto, posiblemente, porque tienen el sistema inmune más débil, y lo pillan. Y puesto que no lo saben, se va difundiendo. O sea, qué lección para todos. La responsabilidad es, tanto de los hombres como de las mujeres. Claro, 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 una responsabilidad mutua. O sea, qué protección. Por eso hay que vacunar a ambos. Lo ideal es vacunar a ambos. A ver si ya lo... Y la medida, tomarla a ambos. Porque el hombre provoca cáncer de pene, cáncer de ano, cáncer orofaringe, de lengua, toda esta cosa, también está aumentando, se está triplicando, cuadruplicando, la frecuencia de cáncer, de orofaringeo, digamos, la calidad bucal, gracias al papiloma virus. Al papiloma virus. Pues ya lo sabéis, prevención. Juan José, muchísimas gracias. Nada. Por toda esta información. Que por lo menos nos hemos quedado más tranquilas, porque ya sabemos que el noventa y tantos por ciento de las mujeres lo eliminan de forma natural. Que no se haga, efectivamente. Que no hay alertas, pero sí. Sí, hay que hacer controles, si no, anual, bianual, que hay que ir haciendo y ya está. Pues muchísimas gracias, Juan José. Nosotros nos vamos a ir. Ya sabéis, prevención. Las niñas a partir de los 12 años se pueden vacunar. Además, avisan, cuando empieza la campaña de la vacunación del papiloma. Y la responsabilidad es tanto de hombres como de mujeres. O sea, que tomemos nota entre todos para evitar este tipo de disgustos, porque al final son disgustos. Os dejo con unos consejos y volvemos con Alejandra Nicoláscu, con Denua. Hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!